SONGO MANÍA Más bella que la puesta del sol Alexander Aureu SONGO MANÍA DE DICHE Yo no sé qué me ha pasado contigo Yo no sé qué me ha pasado mi amor No le encuentro explicación al destino Más bella que la puesta del sol Cuánto quisiera ser la calma Que tu cuerpo hermoso abraza Sentir tus manos Tu perfume Que mi mente se consume Cuánto quisiera amor Verte parada Cada mañana En mi ventana Salir volando contigo Ay, 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 ololo Y como si el mundo fuera mío ¿Qué me ha pasado contigo? Yo no sé Yo no sé qué me ha pasado mi amor Ay, con mi corazón No sé qué hacer No le encuentro explicación al destino No tiene explicación, no Más bella que la puesta del sol Corre, no te detengas Es que no te das cuenta ¿Cómo te pienso, nena? Mi sentimiento huela Es tu mano en mi pecho Quiero que des por hecho No existe en esta tierra Nadie que así te quiera ¿Qué me ha pasado contigo? ¿Qué me ha pasado contigo? ¿Qué me ha pasado contigo? Yo no sé qué me ha pasado Que tengo el corazón roto Me estoy volviendo loco Poquito a poco ¿Qué me ha pasado contigo? Y es que tú me haces falta Tú no ves cómo me tienes De aquí para allá De allá para acá Ay, yo no puedo más Oye, rubia Dame un like Y lo voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale Te quiero para mí Ay, pa' que tú veas cómo gozo Ay, yo te quiero para mí Cuando te veo bailando en la macumba de canto Y lo voy a subir a las redes sociales Y lo voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale Te quiero para mí Pa' que tú veas cómo vale Ay, yo lo subo en el Facebook En Twitter, WhatsApp, YouTube Lo voy a subir a las redes sociales Oye, mami Pa' que tú veas cómo vale Me tienes que no suelto el teléfono Te quiero para mí Titi Y voy a poner una foto en Instagram también Y voy a publicar tu foto en la prensa Busqué la soledad Junto al mar Me fui a vivir Ay, marilú Ay, marilú Titi Me voy contigo pa' Cancún Oye Y dame acá a la maleta Que me voy pa'l campo Y que me voy Y que me voy pa'l campo Ay, marilú Ay, marilú Me voy contigo pa' Cancún Titi 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 Esto sí es música cubana La songomanía silvestre, compay Titi 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 Gracias por ver el video.